Lobas contra Conmebol Último turno en Turanita por la Copa Pera Se reían las caras en el club italiano Cuando se lleva a cabo todo este torneo de verano de Turanita La primera chance era para Conmebol El palo que impedía el primer tanto Otra vez el mismo palo en esta oportunidad contra el remate de Raquel Sosa Evitaba la apertura del resultado Pero claro, no pudo hacer nada ante ella Ante una de las mejores jugadoras de Turanita Carolina Ayala anotaba el 1 a 0 para Conmebol Ahí está de vuelta el equipo de Conmebol El remate cruzado de Samantha Borja La número 13 anotaba el segundo 2 a 0, tiro libre Y gol de Carolina Ayala La 10 3 a 0 Y había más En el club italiano Donde iba a llegar el disparo de Borja El otro palo ahora Era quien impedía el cuarto tanto 3 a 0 el partido Contragolpe de Lobas Pugliese Buscaba pero no podía Iba a aparecer Borja para marcar el cuarto 2 de Borja, 2 de Ayala 4 a 0 ganaba Conmebol Ante Lobas Un Lobas que insistía Que quería descontar Y que lo lograba en esta oportunidad Y que lo lograba en esta oportunidad Rorro Torales Gol de Rocío Y el partido 4 a 1 Y el partido 4 a 1 Buena pisada de Carolina Ayala Borja Ayala 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 Y gol de Ayala Como estaba esa dupla Intratables Carolina Ayala y Samantha Borja En este caso El tercer gol de Carolina Ayala En el partido Garaba Conmebol Por 5 a 1 Así se fueron al descanso En el complemento Dolores Pugliese Y el gol de la número 4 5 a 2 Estaba la historia En el club italiano Donde Brian Serrano Estuvo realizando la cobertura Para que disfrutes De este partido El cabezazo De Ayala La respuesta de Jessica Fredes Y acaba de llegar Otra vez Doblete para Rocío Torales De Pechito La empujó La 98 Para Volver a descontar 5 a 3 el partido Carolina Ayala El palo Muchos remates En los palos De las chicas De Conmebol Que tuvieron muchísimas Oportunidades En esa Quien intentaba Era Lorena Martín Y acá Carolina Ayala Que pisa Que gira Y que remata Contra El palo más lejano De Jessica Fredes Ganaba Conmebol Por 6 A 3 4 tantos Póker de goles Para Carolina Ayala El séptimo En esa oportunidad Acá claro Va a ver la tarjeta Azul Jessica Fredes Por tocar la pelota Fuera del área Una pelota Con destino De gol Tiro libre Para el conjunto De Conmebol Y el final del partido Victoria 7 a 3 De Conmebol Ante Lobas Así la foto Estaba Mira Raúl Gracias por ver los A-Tiro libre Gracias.